Hecho de vivir sin miedo en nuestro país En conciencia y unidad Ya la gente no la pueden hacer tonta Hay que lograr una nueva constitución para un Chile realmente democrático Que se escuche las voces del pueblo marginado, que se escuche las voces de los artistas La de los niños, la de los ancianos Hasta que desaparezca el sistema capitalista que nos gobierna a todos de manera tan oprimente El derecho de vivir en paz se ha articulado como una de las canciones Símbolo de los profundos movimientos sociales que hoy vive Chile El mundo musical se ha organizado y articulado desde el primer día para hacer sentir su voz Por eso esta canción y la figura de Víctor Jara se han elevado como un símbolo de esta lucha Y Víctor Jara es un símbolo transversal Hay muchos que han tratado siempre de marcarlo en términos políticos, partidistas Pero la verdad es que Víctor, su mensaje traspasa eso Cuando Piñera le declaró la guerra a nuestro pueblo Cuando salió el pueblo a manifestarse Frente a eso, ¿qué demandamos? ¿Qué exigimos? El derecho a vivir en paz Esa canción se transformó de manera espontánea en un himno La canción fue lanzada en 1971 Una canción creada en contra de la dura intervención estadounidense en la guerra de Vietnam Una canción que a 48 años pareciera estar más vigente que nunca Por eso los artistas chilenos se han organizado y la grabaron durante la semana pasada Cantantes de todas las edades, de todas las tendencias Se reunieron sin bandera alguna en un colectivo de protesta Y también con un mensaje de paz Artistas de distintos géneros, con distintos pensamientos y distintas generaciones Unidos en una sola voz En torno a dar señales de paz A pedir, por supuesto, que los militares dejaran las calles No al estado de emergencia En aquellos momentos las demandas, ¿no? Que fueron cambiando ahora con los días Creo que lo interesante y lo emotivo del video es ver Artistas de distintas generaciones, de distintos estilos Por primera vez unidos en un fin totalmente genuino El desafío fue cambiar parte de la letra Ya no en relación a Vietnam, Ho Chi Minh o Indochina La idea fue agregarle a esa melodía Las demandas que hoy se piden en las calles Lo trabajaron distintos autores Muy destacado entre ellas, Elizabeth Morris Paz Curso licitó damas con la Evelyn Esa, con la Evelyn, con la Magdalena Permiso a la Fundación Víctor Jara Y Joan Jara fue la persona que autorizó El atrevimiento de haber, bajo la contingencia Cambiado algunos versos Y que están cantados por algunos compañeros, compañeras, compañeres Que no son todos los que quisiéramos que estuvieran Pero que representan a otros Porque esto se hace con muy buena fe y mucho cariño Y por eso Fran Valenzuela, Cami, Jepe La Moral Distraída, Canela, Yuvas Concelos Lalo Ibeas, Consuelo y Augusto Schuster Nando Stern y tantos más Se metieron al estudio Desde donde estuvieran Esa fue su forma de hablar De sacar la voz ante los movimientos sociales Y de tributar a Víctor Jara Que en su forma de expresión Se mantuviera el espíritu, el canto de Víctor Jara Pero con un mensaje que hablara de educación Que hablara de derechos básicos Una de las cosas que pretende es que no le falte en este minuto Una palabra a Chile a través del arte Y por eso han tocado y van a tocar en plazas En las esquinas, en las calles También por eso, la semana pasada Un grupo de ellos fue a dejar una carta Al Palacio de la Moneda Nos movilizamos a la moneda Francisca Valenzuela, Nicole, Camila Moreno Iyapu, Intigimani, Quilapayun Esta es lo que fuimos a hacer Sino que dejar una carta con mucho respeto Esperando que fuera recepcionada En su contenido Que era el cese de la violencia De agentes de Estado Creo que en eso hay que destacar Si o si a Mon Laferte que ha sido una artista Con un compromiso Nunca ha visto A los pobladores A ellos han querido cantarles Todos en torno al derecho de vivir en paz Todos ellos con una convicción clara Se toma en cuenta de una vez Las demandas de nuestro pueblo Porque un país tiene que tener Una institucionalidad política representativa Y no la tiene Hay que hacer un llamado de amplio visito Que el pueblo se pronuncie Las redes sociales se transformaron En otros medios de comunicación Y eso también es un tirón de oreja Para los medios de comunicación En donde por las primeras horas Solamente se hacía frente Al vandalismo, a la delincuencia Donde finalmente Se escuchen las voces De nuestros pueblos ancestrales Que se escuchen las voces Del pueblo marginado Que se escuchen las voces De los artistas Todo lo que dicen Las demandas Los carteles Todo eso está amparado Por esta constitución Hecha bajo la dictadura Eso es lo que hay que cambiar Hacia eso hay que ir Finalmente podamos coincidir Tal y como se dice En una frase Que es Un nuevo pacto social